Tema Libre es el más reciente trabajo de Alejandro Zambra, en el que muestra una clara desobediencia a las reglas literarias y la escritura. Yo recordaba ese momento en clases en que el profesor está aburrido y dice, bueno ya, tema libre, ¿no? O sea, como que ya escriban lo que quieran. Y creo que ahí había una ambigüedad, porque por una parte, qué rico tener libertad. Y por la otra, chucha, ¿de qué escribo? Y yo recuerdo que esa indeterminación a mí me resultó muy liberadora. O sea, como al comienzo una parálisis y luego una liberación. Escribir de lo que sea, sin preocuparse de cómo va a sonar, de cuál va a ser el destino de lo que escribo. Entonces creo que esa imagen sobrevuela el libro en general. En entrevista con Otimex, el escritor chileno comentó que hay dos tipos de libros y este es uno que ocurrió de pronto cuando no tenía conciencia de estar escribiendo. Escribir para mí ha estado acompañado de una reflexión sobre el hecho de escribir. Y es una reflexión que a veces se vuelve paralizante y otras veces al contrario. Aparece una disposición narrativa que yo adoro. O sea, el libro me cuesta definir de qué se trata, aunque te podría responder que es de tema libre. El libro está conformado por 11 textos retomados a partir de una retrospectiva que el autor hace en un momento de tema libre. Yo creo que es un libro que se escribió medio solo, ¿no? O sea, de pronto lo vi, estaba escribiendo, bueno, estoy escribiendo otras cosas y de pronto me di cuenta que a partir de unas conferencias y de unos textos que me habían resultado problemáticos, unos cuentos que no sabía dónde poner, se estaba armando algo que tenía que ver con esta dimensión que yo no sé si llamar ensayística. O sea, un libro que no sabría yo muy bien cómo clasificar. Y luego también tiene mucho que ver con México el libro porque vivo yo hace dos años acá y todavía no aprendo bien el idioma, pero ya he desarrollado una relación con la ciudad. Entonces, la última parte sobre todo creo yo que tiene que ver con el terremoto, con esta especie de ambivalencia de estar acá y también estar mucho en Chile. En su entrega, Zambra recuerda que su generación vivió una etapa de transición tecnológica, en la que también cambia la forma de leer y escribir. Como que tengo ahí una ambivalencia porque por un lado sí me reconozco en la cultura impresa, pero también creo que es una lectura muy sencilla y finalmente cómoda suponer que la preeminencia de los formatos electrónicos va a matar la literatura o algo así, no lo creo. Para Alejandro Zambra, la escritura y la literatura son entes transformadores de los individuos y de la sociedad. Tema Libre se presentará el próximo miércoles en la librería Casa Almadía. Notimix.